Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Ariane 6, el nuevo lanzador europeo, es versátil, más rápido de construir y más económico que Ariane 5. Para los diseñadores del cohete, el objetivo ha sido reducir los costos a más de la mitad para competir con su rival estadounidense SpaceX con lanzadores reutilizables. Para realizar un número máximo de misiones a todas las órbitas, el lanzador podrá transportar satélites de hasta 12 toneladas de todos los tamaños. Ariane 6 se presenta en dos versiones, Ariane 6.4 con 4 propulsores y Ariane 6.2 con 2 propulsores. Para reducir costos, su diseño se ha simplificado, menos piezas, algunas impresas en 3D y menos soldaduras. Esto permite acelerar el proceso de fabricación, de 20 a solo 9 meses para la etapa superior. Otro ahorro de tiempo se dará cuando, una vez en el sitio de lanzamiento en Curú, en la Guayana francesa, las diversas etapas de Ariane 6 se ensamblen horizontalmente. El cohete se elevará sobre su pórtico móvil en la plataforma de lanzamiento. El primer despegue del lanzador europeo, cuyo desarrollo costó más de 4.000 millones de euros, se espera para fines de 2023 después de retrasos en las pruebas. La huelga de actores en Hollywood ha ocasionado que se discuta la participación de actores y actrices extras de las películas, que ahora quieren que se hagan estos actores con inteligencia artificial. Bueno, estos son los puntos de la clase escénica. El duro trabajo de los dobles de acción en Hollywood corre el riesgo de reducirse rápidamente. Mientras actores y guionistas mantienen una huelga de más de 100 días para lograr garantías de no ser reemplazados por la inteligencia artificial, los dobles de acción y riesgo enfrentan a esta amenaza distópica desde hace tiempo. Desde series como Game of Thrones hasta las últimas películas de superhéroes de Marvel, los estudios llevan mucho tiempo reduciendo costos al utilizar figuras humanas generadas por computadora para reducir el número de actores necesarios en los planos de las escenas de batallas. Ahora el auge de la IA permite explorar técnicas aún más baratas y potentes para elaborar secuencias de acción de alta complejidad, como persecuciones de autos y tiroteos sin necesidad de humanos que son más costosos. Muchas veces la IA genera un montón de cosas. Todo se ve igual, se ve muy genérico, casi se nota y puedes verlo. Y esto es lo que los humanos traen a la mesa. Diversidad, movimientos únicos, dinámicos, expresión facial, actuación. Actualmente el mejor resultado se logra al mezclar el trabajo de actores humanos con los efectos visuales. Pero los estudios ya están pidiendo a los extras, dobles y actores secundarios participar en escaneos corporales de alta tecnología en tres dimensiones sin explicar cómo o cuándo serán usadas las imágenes. Estoy realmente preocupada por la toma de imágenes de IA, tomando la imagen de alguien y luego usándola por completo durante el tiempo que quieran, teniendo los derechos de tu imagen, tu cuerpo, tu apariencia, y no tener voz en eso. No, no hay pago por eso, es aterrador. Los avances permiten utilizar las semejanzas físicas para crear réplicas digitales inquietantemente realistas, capaces de realizar cualquier acción o decir cualquier diálogo. Está llegando un punto en el futuro cercano en que la IA es definitivamente una amenaza y podría ver estos números reducirse de 40, 10, 5, 2, quién sabe, tal vez nadie. Todo ese gen, el movimiento de la carretera capturado o lo que sea que genere la IA. El director Neil Blomkamp, cuya nueva película Gran Turismo llega a los cines el 25 de agosto, utilizó dobles de riesgo que conducían vehículos reales en pistas reales con algunos efectos generados por ordenador añadidos para alguna escena especialmente peligrosa. Pero el cineasta prevé que en solo 6 a 12 meses la IA llegue al punto en que pueda generar secuencias realistas como accidentes de alta velocidad basadas solamente en las instrucciones del director, dejando de lado las computadoras de gráficos y efectos visuales e incluso las cámaras y las propias pistas de autos. Y antes de terminar les presentamos la mejor biblioteca pública del mundo. Se ubica en España, pero suena a vallenato colombiano, pues lleva el nombre de un viejo conocido del mundo latinoamericano. La Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en el distrito de San Martín de Barcelona, ha sido declarada este lunes como mejor biblioteca pública del mundo, una distinción que entrega la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. La candidatura del Centro Barcelonés se ha impuesto a las bibliotecas públicas de Eslovenia, Australia y China. El jurado valora, entre otros muchos aspectos, la interacción con el entorno y la cultura local de la biblioteca, la calidad arquitectónica del edificio, la flexibilidad de los espacios y servicios, la sostenibilidad, el compromiso con el aprendizaje y conexión social, la digitalización y soluciones técnicas de los servicios. El premio es la gente que viene a la biblioteca, o sea, piensa que San Martín de Averne de Alapau es un territorio con 55.000 habitantes, que era un equipamiento muy solicitado por parte de los vecinos y que cada día de media tenemos unas 1.100 personas. Pero sí que es cierto que a raíz de esta nominación y también anteriormente, cuando se le dio el premio Ciudad de Barcelona de Arquitectura, sí que hay como turista de biblioteca, que es fácilmente identificable porque entra mirando para arriba. La votación se ha realizado en Rotterdam, en Holanda, inaugurada en mayo de 2022 como biblioteca central del popular barrio barcelonés, dispone de seis plantas con una estructura de madera vista de casi 4.000 metros cuadrados, una gran casa que parece colgada y semioculta entre los altos plataneros que la rodean. Tiene un amplio patio abierto al que se asoman las sucesivas plantas como si fueran balcones y espacios abiertos y cubículos que permiten crear intimidad a base de cortinas de gasa que cuelgan del techo. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología, cultura, aquí y en NoticiasNSC.com. Yo soy Omar García y nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó ¡Suscríbete al canal!